El Teterete El ritmo del Teterete Es un ritmo sensacional En el que mueves tu cuerpo De una manera sensual Si quieres estar en otra Si te quieres divertir Bailemos todos el ritmo El ritmo que dice así Móvete, móvete, móvete Teterete Móvete, móvete, móvete Teterete Móvete, móvete, móvete Teterete Móvete, móvete, móvete Teterete El Teterete es un animal Que cuando va caminando Todito se bambolea Parece que va bailando El ritmo del Teterete Es un ritmo sensacional En el que mueves tu cuerpo De una manera sensual Si quieres estar en otra Si te quieres divertir Bailemos todos el ritmo El ritmo que dice así Móvete, móvete, móvete Teterete Móvete, móvete, móvete Teterete Móvete, móvete, móvete Teterete Móvete, móvete, móvete Teterete Móvete, móvete Teterete Móvete, móvete, móvete Teterete Móvete, móvete Teterete Múbete, 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 aterrete Múbete